el personal. Me llamo James McAllen. Hoy habéis salvado muchas vidas y estamos en deuda con vosotros. Ahora voy a devolveros el favor. Os ayudaré a derrotar a IMC. Todas las pequeñas victorias han quedado neutralizadas por la superioridad de IMC, que recibe cada día refuerzos desde Demeter. Creo que podemos plantarles cara. Creo que podemos cambiar el equilibrio de fuerzas en la frontera. Nos dirigimos a Angel City para recoger a Barker, un viejo compatriota mío que piensa como yo, que la tiranía de IMC no va a durar siempre. Pilotos, preparaos para el despliegue. Vamos allá, Macala, corto. Muy buenas a todos, chavales y chavalas. Soy yo, soy José, ya sabéis, estáis en mi canal y la gente se queja de su equipo, en fin. Eh, generación 3. Mi próxima generación. Canal que tenéis abajo en la descripción del vídeo junto al canal. Les mando dejándolo. El canal principal, ya sabéis, este es el secundario. Estamos en encontrar a Barker, la segunda misión de la milicia, la segunda, la cuarta misión de la milicia, en otra partida de desgaste. Otro mapa de los que salieron en la beta y el mapa que yo creo que más me gusta. Porque es un mapa que tanto tiene mucho juego como de piloto, como de titán. Así que está bastante equilibrado, por decirlo de alguna manera. Hay mapas que de titán son mucho mejores que de pilotos y mapas que de pilotos son mucho mejores de titán que titanes. Y este es, pues, el punto medio, digamos, ¿no? Este, no sé. El punto medio. Y ya está. Llevamos 3 de 3, 3 partidas ganadas de 3 partidas jugadas. Cosa que creo que no me había pasado nunca. Las cosas como son. Creo que nunca, en lo que llevo jugando a Titanfall, que tampoco es que me haya viciado años y años, pero en lo que llevo jugando a Titanfall, nunca había ganado 3 partidas seguidas del modo historia. En el modo multijugador sí, pero en el modo historia no. Porque normalmente suele buscarte gente random. No te suele buscar gente que esté más o menos a tu nivel o algo así. Te busca gente random que está jugando al modo historia también y ya está. Pero bueno. McAllen viaja hasta Angel City para llevarse a Becker. Un tipo que puede pilotar cualquier cosa. Tras conocer el plan de sus espías de esta ciudad, IMC, el puto IMC nunca me acuerdo, tío. Despliega las no sé qué pollas. Y ya está. Vale, vamos al lío. Voy a usar una carta nada más empezar. Encontrar a Becker. Estoy harto de la frontera. Me escuchan, bacadas, harto. Este tipo apesta. Lo que estás un poco cuando no está borracho, supongo. En fin, podíamos movernos, pero claro, estaba ahí tal. La carta supongo que se activa la próxima porque no lo he activado cuando le tocaba. En fin, da igual. Vamos para allá. Vale. Uy, dadles duro. Buah, ya había un piloto, pero desde aquí no le voy a dar. Ahora militar. Eh, no lo he leído. Fuck. O sea, sí lo he leído, pero no me ha dado tiempo a asimilar bien la... Lo que preguntaba. Pero ¿por qué no se ha muerto? Bueno, ya tengo la... la carta activada. Vamos allá. Este pago con un titán nada más empezar. A ver. Porque... porque es chulo y porque él lo vale. Él lo he matado, ¿no? Sí. No, no lo he llegado a matar y como que... ¡Eh! ¿Titan enemigo? Joder, puta. Le hemos petado. Vale. Voy a ir por aquí porque... Parece que... No. Se lo acaban de cargar, puede ser. Vale. Voy a meterme por aquí. Voy a cargarme a este. La verdad es que aunque pare... Aunque parezca mentira me pongo... No, eso no era lo que quería decir, ¿verdad? Aunque parezca mentira el... el arma con... ¡No, tío! Voy a ponerme otra. El arma de esta mejorada con la carta la verdad es que está bastante bien. Mierda. Joder, tengo que usar titán ahora, tío. Vale, pues me voy a poner aquí. Voy a tirar. No, rebota en el escudo. Vale. Pues nada, no voy a tirar nada. Voy a... Voy a darles por aquí a estos que están aquí. ¿Eh? ¿Eh? Coño, que no se había muerto. Vale, es de desgaste, con lo cual tenemos que matar a todos. Aunque no mole matar bots. Hay que... Acabo de atorpear unos cuantos. Aunque no mole matar a bots, hay que matarlos. Vale. Ya se ha bajado. Vale, sigo listo. Se recomienda que baje a eliminar la amenaza manualmente. No me pienso bajar yo de mi titán, pero vamos. Coño, coño, que este es piloto. ¡Voy, voy! Toma, te tiro un muy me largo. No estoy para darme hostias con nadie. Solito, ¿sabes? Encima ahí en medio, que ahí en medio puede haber cualquiera, pero cualquiera. ¿Hay uno por aquí arriba? Me parece que sí, ¿no? Salía uno en el minimapa. A lo mejor ya lo han matado, pero... Coño. Vale, me largo, me largo. A ver si los mato a los... A los bots que estaban aquí. Coño, núcleo de daños disponibles. Pero no ha muerto ninguno, ¿eh? Supongo que a lo mejor... Pero es que... Quiero decir, los mismos no he matado a ninguno porque son robots. Pero coño. Con más razón, ¿sabes? Son robots. Y han que morir. Un puto humo eléctrico. Vale, ese es de mi equipo. A ver... Vamos a matar aquí a la gente. Ese era piloto. A ver si se asoma, ¿no? Vale. Bien. Ese de ahí también es piloto. Coño, quita. Bueno, pero a ver dónde se ha metido ya. Como son rápidos, dicen. Ese también era piloto. Tiene que haber alguien por aquí que me está reventando, tío. Guau, 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 guau. Muero, ¿eh? Muero. No mataré a nadie. No he pillado a nadie cerca. A ver si puedo... ¿Qué coño? ¿En serio se ha bajado? ¿En serio se ha bajado cuando he ido a cogerle? Y me ha pisado haciendo la reverencia esta rara de cuando se bajan, tío. ¿En serio? O sea, la madre que lo parió, tío. ¿A dónde va a matar al piloto? A ver, voy a ponerme la... Es que es verdad que tenía la... Coño, pero... ¿Ves? Ahí está. Tenía la carta y todo, tío. ¡Ah! ¡Uh! Mierda, mierda. Dios. ¡Joder! ¡Ah! ¡Qué bien! Estoy rodeado de titanes. Toma, hijos de puta. Vale, vale, vale. Hora de irse, hora de irse. Estoy jodido, ¿eh? Al menos aquí arriba no. ¡Uah! Ese está tocadísimo. Ese sí que me lo puedo cargar en un momento. ¡Pero es que justo está el otro aquí abajo ahora, ¿sabes? Tengo que largarme de aquí como sea, tío. ¡Uah! ¡Me subo! ¡Salta, salta, salta! Me he tirado el tipo de huevo de los huevos. Vale, le he dado con la granada. Vamos a petarle, vamos a petarle, vamos a petarle. ¡Vamos, vamos! Ese tiene los días contados. ¡Muere, coño! Ese se va, ese se va, tío. Ese nos va. ¡No, no, no, no! ¡Que ese está vivo! ¡No! ¡No! ¡Esto se ha matado a ver del otro lado! Bueno, les hemos hecho pupita, ¿eh? Les hemos hecho pupita. Tengo el titán ya. Vamos perdiendo. Cosa que no se puede permitir. Así que vamos a pillar el titán y vamos a matar... ¡Bichajos de estos! Claro, no, no. No puedo estar yo en todo, ¿sabes? O sea, no los tengo que matar yo en todo. Vale, me largo, me largo. Estoy escondido ya, eh, juego. Atención, tío. Salgan varios titones. ¿Qué crees que no me doy cuenta? No hace falta que me lo digas. ¡Eh, tío! No hay ninguno, macho. ¿Dónde están? Aquí estáis, hijos de puta. Bueno, a mí lo que me interesa ahora es matar minis en todo esto. Vamos a dar otra vuelta. ¡Ah! ¿Qué hablas? A ese titán, hijo de puta, le voy a dar yo cualquiera. ¡No! ¡No! En serio, tío. En serio. ¡Ah! Toma, pa' ti. Voy a atropellar a estos. ¿Ha muerto? Bueno, ahí hay un... Creo que sí que ha muerto. Me acaba de disparar uno de aquí arriba. Muérete. ¡Coño, coño, coño! Bueno, la cosa es intentar aguantar con el titán todo lo que pueda. Pero es que... Si el equipo no hace nada, no podemos hacer nada, ¿no? ¿Mueres? ¡No, aliado! ¡Oh! Se ha quedado bugueado el tío ese ahí. ¿Aliado? Vale. Este no se ha enterado de que estoy detrás. ¿Qué haces? Te estoy disparando delante. Anda, de eso tomar por culo. ¡Ja! Titan inútil. Vale. Enemigo, muérete. ¡Coño, ya! Es aliado. ¡No, este es enemigo! ¿Se ha pirado? No, 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 no. Se ha pirado, 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 se ha pirado. Yo qué sé, le estoy haciendo hitmarker a alguien. No, 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 no. Se está subiendo a alguien, pero... Bueno, estoy muerto. ¿No ha muerto? ¿En serio? No me atropelles. Eres amigo, ¿no? No, pues parece que no eras amigo, ¿no? Vale, hora de irse. Vale, vámonos desde aquí. ¡Ay, joder! Va. Hay un titán aquí. Vale, lo hemos petado, lo hemos petado. Vale. Tío, necesito matar minions. No, no veo ni cómo, tío. Este está muerto ya, pero muérete, hijo de puta. No sé qué le parió, ¿sabes? Seguía ahí, el pavo ahí. ¡Jo, jo, jo, jo! A ver, hay... No, el titán me da igual. Yo voy a ir a por los bots. Es muy noob, pero es que los bots son los que ganan las partidas, ¿sabes? Va, que quedan dos, solo, tío. Este es lo que da. ¡Vuah, victoria! Mira que lo mismo. Lo mismo te aplastan. ¡Uy, tu mierda de...! Eh, tengo... Tengo titán ya, ¿sabes? ¿Qué? ¡More, more, more! Poder, entra dentro del titán que aún me matan. Vale. La putada que... ¿Eres enemigo? Sí, ¿no? Esto, me estoy en un único. Para hacerte pupita y eso. Bien hecho. Los de IMC intentan escapar en una nave, pero se ha marcado en su punto de extracción. No les dejéis de escapar. Eh, no te esperabas eso, ¿eh? Toma, cobre puta. ¿Cómo lo has tirado? No, es más. Ven, 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 espétame aquí, espétame. Espétame, espétame. Que la humana nuclear se la lleva el... El de esto, ¿no? No subiré encima, a ver. ¡No! Es que es de tensura. Va, es de fila. Pero bueno, hemos ganado. Y ya está, que es lo que importa. More, cosas raras. Gol. La madre globario. Han evacuado dos. ¿Flotas? Gracias. Pues nada, esperemos que os haya gustado. Ya sabéis, like y fa, porque lo digo yo, no. Porque tengáis que darle el generación 7 ese. En fin. 13, 6, 57, 5. Me he cargado 57 malditos minions. 6 titanes, 13 pilotos. Madre mía. En fin. Hasta la próxima.